El virus de inmunodeficiencia humano ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas del organismo contra las infecciones y ciertos tipos de cáncer. El estadio más avanzado de la infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que puede aparecer al cabo de 2 a 15 años. El VIH se transmite mediante el contacto con líquidos orgánicos de un sujeto infectado, sangre, leche materna, esperma y secreciones vaginales. No se lo contrae a través de besos, abrazos, saludos de manos o compartir objetos personales, la ingesta de agua o alimentos. El VIH puede ser inhibido por la terapia antirretroviral, que consiste en la ingesta de tres o más medicamentos. Aunque la terapia no cura al paciente, le permite fortalecer su sistema inmunitario para luchar contra las infecciones. Pero a pesar de esto, el virus subsiste en reservorios virales y puede reaparecer tan pronto como se interrumpa el tratamiento. La investigación en curso sobre estos reservorios latentes podría ser clave para entender cómo el virus se regenera y se desarrolla.